Estamos celebrando la fiesta de todos los santos y para esta ocasión la epístola está tomada del apocalipsis y nos dice lo siguiente. En aquellos días yo, Juan, vi subir del oriente a un ángel que llevaba el sello de Dios vivo, el cual se puso a gritar con voz poderosa a los cuatro ángeles, a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo, no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto la señal en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí la enumeración de los que estaban señalados, ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá estaban señalados doce mil, de la tribu de Rubén doce mil, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Hacer doce mil, de la tribu de Neftalí doce mil, de la tribu de Manasés doce mil, de la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Leví doce mil, de la tribu de Isaacar doce mil, de la tribu de Sabulón doce mil, de la tribu de José doce mil, De la tribu de Benjamín estaban señalados doce mil Después de esto vi aparecer una muchedubre innumerable Que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Que permanecían ante el trono y ante el cordero Revestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos Y exclamaban con voz poderosa Victoria a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero Y a todos los ángeles permanecían en círculo alrededor del trono De los ancianos y de los cuatro animales Y cayeron sobre sus rostros ante el trono y se postraron ante Dios diciendo Amén, bendición, gloria y sabiduría y acción de gracias Honor y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén Hasta aquí la epístola Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo viendo Jesús a las turbas Se subió a un monte y como se hubo sentado Se le acercaron sus discípulos Abriendo entonces su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los pobres de espíritu Espíritu Santo, amén Tomen asiento un momento por favor Para esta fiesta, para esta festividad Nuestra Santa Madre Iglesia escoge estos dos textos Que los protestantes han interpretado mal Los protestantes han creído que solamente se van a salvar ciento cuarenta y cuatro mil fieles Y que todos los demás no se van a salvar, dicen ellos, ¿verdad? Solo nosotros Y cada secta dice lo mismo, que ellos se van a salvar y los demás no Pero se equivocan Porque el doce en la Sagrada Escritura quiere decir perfección Y entonces lo que está diciendo San Juan Apóstol en el Apocalipsis Es que se van a salvar Todos aquellos que Dios escogió para estar en el Libro de la Vida El número perfecto El número de los santos, ¿cuántos son? Concluye San Juan en el Apocalipsis diciendo Que es una muchedumbre que nadie puede contar ¿Verdad? Todos los santos Y precisamente por algo lo escoge la Iglesia Queridos fieles, ¿alguna vez han considerado lo que realmente significa ser santo? Lo que significa estar en el cielo Y no hablo de estar en los altares, de estar en un catálogo Sino de la vida que los santos llevaron aquí en la tierra Entre pruebas, persecuciones Una fe inquebrantable a través de las pruebas Y ellos permanecieron fieles a la ley de Dios Cumpliendo la voluntad de nuestro Señor En un mundo igual al de nosotros Que nos invita a la comodidad y a la tibieza A hacer lo que se nos pega Nuestra voluntad, como se dice vulgarmente Los santos escogieron el camino de la cruz El camino de la humillación, del sufrimiento, del trabajo Se entregaron sin condiciones a Cristo nuestro Señor Y hoy que celebramos la fiesta de todos los santos Debemos recordar que la santidad no es un ideal lejano Ni un privilegio reservado a pocos Sino obligación de todos nosotros Es una batalla, un llamado urgente, una vocación Que es obligación para todos nosotros Todos estamos llamados a ser santos Todos Y en un tiempo como el nuestro Donde el mundo quiere borrar La huella de Dios en la tierra Donde quiere borrar la santidad La obligación no solamente es un mandato Es nuestra mayor arma para convencer a los demás ¿Cuántas veces damos miles de argumentos Sobre la misa en latín, sobre el modernismo Y nos dicen tienes razón Pero tú por qué no vives así ¿Por qué no eres un santo? Y muchas veces decimos Es que ellos se equivocan El hecho de que yo esté mal No justifica que ellos sigan en el error Pues parece que sí Parece que sí Porque para nosotros es una obligación Ser santos Así como ellos están obligados A abrazar la verdad Entonces la misma indignación que tenemos Cuando les explicamos la verdad Y no quieren entender Es la misma indignación que Dios tiene con nosotros Cuando nos llama a la santidad Y no queremos obedecer Es exactamente igual Es que miren La única razón por la que estamos en esta vida Es muy clara Lo aprendemos desde el catecismo Fuimos creados para conocer Amar y servir a Dios Este es el camino de la santidad Y de él depende nuestra eternidad De esto queremos hablar Porque muchas veces parece que lo olvidamos Lo único que tenemos que saber Lo único que tenemos que hacer Es lo único que no sabemos Y lo único que no hacemos De todo sabemos Para todo tenemos tiempo En todo trabajamos Menos en lo único importante En nuestra santidad ¿Cuántas personas juntan Años enteros Para viajar a Europa O tener vacaciones? Y no está mal Eso no es pecado Sin embargo ¿Quién se ha preocupado Dónde va a pasar su eternidad? ¿Quién ha ahorrado Para pasar su eternidad en el cielo? ¿Quién ha pensado en ese momento? ¿Quién ha pensado en el momento de la muerte? Son contadas las almas Que piensan realmente en la santidad Estaría por demás Hablar de esto entre cristianos Pero no es así Porque miren El único fin de nuestra vida Es conocer Amar y servir a Dios Y hay que probarlo Parecería que no sería necesario Entre católicos Pero es así Porque es lo único que no hacemos Es más Si les preguntáramos por separado ¿Cuál es el fin del hombre? Muchos no sabrían decir ¿Cuál es el fin del hombre? Y todos los niños del catecismo Lo aprenden y lo saben Porque si no No pueden hacer su primera comunión Miren La única razón de nuestra existencia Es Dios Es lo único por lo cual Estamos en esta tierra No estamos aquí Para tener riquezas No estamos aquí Para gozar placeres No estamos aquí Para que nos alaben Para que nos reconozcan No Estamos en la tierra Únicamente Para conocer Amar y servir A aquel que nos creó A nuestro Dios Cristo nos lo dice Claramente Mateo 6 24 No podéis servir ¿De qué manera nos lo tiene Nos aleja de nuestro fin? Nos aleja de nuestro fin Todo lo que tengamos Y todo lo que hagamos Lo tenemos que hacer Para Dios Porque solamente Nuestro corazón Encontrará la felicidad Ahí Buscamos la paz Y la felicidad En las riquezas En las riquezas En los placeres En las personas De la tierra Nunca lo vamos a encontrar San Agustín Ya lo dijo Dios Insisto en nuestro corazón Para ti Y nuestro corazón Estará inquieto Hasta que descanse en ti Porque si la felicidad Estuviera en los placeres Los ricos serían felices Y porque las personas Que se suicidan más Son los ricos Si la felicidad Estuviera en los honores Las personas famosas Serían inmensamente felices Y no tendrían que tomar Vicios o drogas Para olvidar La infelicidad En la que viven Pero vayamos A un monasterio Vayamos A un convento De religiosas Cuantas personas tristes Van a encontrar ahí Ninguna Porque tienen a Dios En el corazón Son felices Están haciendo Lo único Que tienen que hacer En la vida Los santos Que hoy celebramos Los que no Están en el catálogo En el santoral Ni en el misal Comprendieron Que la verdadera felicidad No es para esta vida Sino para la eternidad Entendieron Que nuestro fin es Dios Y trabajaron Por ese fin Ellos renunciaron A la tierra Para conquistar La santidad Y como en ese entonces Nosotros en estos días Estamos obligados A hacer lo mismo Miren Dios nos da dos opciones ¿Dónde quieres ser feliz? ¿Aquí o en la eternidad? Escoge Yo no te voy a obligar Dios a nadie obliga A ser santo Dios nos da A escoger Recuerden al joven Del evangelio Dios Llegó el joven Y le dijo Señor ¿Qué tengo que hacer Para ser perfecto? Guarda los mandamientos ¿Qué lees en la ley? No robarás No mentirás Y el joven dijo Todo eso lo hago Desde pequeño Ah bueno Si quieres ser perfecto Si quieres Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Y sígueme Nuestro Señor Nuestro Señor Nuestro Señor le dijo Si tú quieres Yo no te obligo Y dice el evangelio El joven se fue triste Porque tenía mucho dinero Y no lo quiso dejar No quiso alcanzar la santidad Renunció a la santidad Y Cristo nuestro Señor Era el que lo invitaba Ahí estaban los apóstoles Si él hubiera querido Quizás formara parte De los doce apóstoles Pero no quiso Dios le dijo Si quieres Porque si no queremos Dios no nos va a obligar Si nos queremos condenar Dios nos va a dejar Miren Hay una anécdota Que lo ilustra muy bien Se cuenta que San Bernardo Convenció a todos sus hermanos A sus tíos Incluso a su padre De entrar al monasterio Se hicieron monjes Y alcanzaron la santidad Ellos tenían un hermano pequeño Y cuando todos los hermanos Decidieron irse al monasterio Le hablaron a él Se llamaba Nibardo Y le dijeron Nibardo Queremos hablar contigo Nosotros todos Nos vamos a hacer religiosos Entonces vamos a renunciar A todo el dinero que tenemos Y lo llevaron A todas las tierras que tenían Ellos eran muy ricos Y le enseñaron Todas las hectáreas que tenían Y le dijeron Nibardo Todo esto es para ti Lo llevaron a los establos Le enseñaron Todas las cabezas de ganado Que tenían Nibardo Todo esto es para ti Lo llevaron a las casas A los castillos Nibardo Todo esto va a ser para ti Finalmente lo llevaron A donde tenían los tesoros Nibardo Todo este dinero Toda la herencia De nuestro padre Te la vamos a dejar a ti Porque nos vamos a ir Al monasterio Entonces Nibardo Reflexionó un poco Dentro de sí Y le respondió No me parece justo Que ustedes escojan El cielo Y a mí me dejen La tierra Yo no quiero todo esto Yo me quiero ir Con ustedes al monasterio Y en cuanto tuvo edad Se fue Nibardo Supo escoger Entre el cielo Y la tierra Escogió el cielo Y nosotros ¿Qué hemos escogido? ¿Qué escogemos? A veces nos equivocamos Pensamos Que la santidad Está en hacer milagros Está en hacer cosas grandes No La santidad No es eso Muchas veces pensamos Que solamente Los santos Están en los conventos En los monasterios No Miren Hay muchas almas santas Entre nosotros Y ni siquiera Las conocemos Hay muchas almas puras Que están entre nosotros Que no se notan Que nadie ve Pero que realmente Dios habita En sus corazones Porque ser santo Está al alcance De la mano Ser santo Es un deber Que Dios nos puso Y si Dios nos lo puso Es que lo podemos Alcanzar ¿Y cómo vamos a alcanzar La santidad? El catecismo Nos lo dice Bien sencillo Conocer Amar Y servir a Dios Lo decía bien El catecismo Del padre Ripalda Hay que conocer El credo Los mandamientos Las oraciones Y los sacramentos Eso es lo que Tenemos que conocer Saber el credo Y rezarlo Todos los días Conocer los mandamientos Para saber Para saber Confesarnos Conocer los sacramentos Para alcanzar La santidad Y las oraciones Para pedirle a Dios Que nos ayude ¿Acaso es muy difícil? Es mucho Lo que Dios nos pide Credo Mandamientos Oraciones Y sacramentos Nada más Quien conoce eso Y lo cumple Es un santo Así de sencillo Pero muchas veces Ni el credo No sabemos Ni los mandamientos Mucho menos Las obras De misericordia Mucho menos Las bienaventuranzas Que nuestro Señor Nos dijo Porque nuestro Señor Dice Bienaventurados Los que lloran Felices Los que lloran Viene una prueba Y nos quejamos Dios mío ¿Por qué Permites esto? Nuestro Señor Con la mano En la cintura Podría llegar Con el Evangelio De San Mateo Y decirnos Porque aquí te dije Que para que seas feliz Tienes que sufrir Por eso te mando Pruebas Pero Señor ¿Por qué me persiguen? Porque quiero que te salves Pero Señor ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué vienen las tentaciones? Para que llegues al cielo No conocemos el Evangelio No conocemos la ley De nuestro Señor Y peor aún Que el mundo Nos engaña El día de hoy Pretende nublar Nuestras mentes Y entonces Es necesario Conocer la fe Lo que nos enseña El Evangelio Porque Bien dicen los teólogos Nadie puede amar Lo que no conoce Si no conocemos a Dios ¿Cómo lo vamos a amar? O como decía San Juan Evangelista Si no amas A tu prójimo Que ves ¿Cómo vas a amar a Dios A quien no ves? Es muy claro Tenemos que conocer El Evangelio Tenemos que conocer Las vidas de los santos ¿Para qué? Para que nosotros Hagamos lo que ellos hicieron Ellos son como El manualito Que tenemos que seguir Cuando San Ignacio De Loyola Se rompió la pierna Él no pensaba En ser santo Él que quería ser Ganar mucho dinero Tener un gran nombre En fin Lo que la mayoría De las personas El día de hoy quieren Pero Pues tenía que guardar cama Porque le habían roto La pierna Entonces le dijo A su hermano Que lo estaba cuidando Oye ¿Tienes libros De caballería? Diríamos nosotros El día de hoy ¿Me puedes pasar La clave del internet Para ver series Para ver películas? Y su hermano Que era muy piadoso Le dijo Pues eso no hay aquí Lo único que tengo Son libros De vidas de santos Entonces le dio Las vidas de santos Que tenía San Ignacio Por aburrimiento No quería Dijo No me queda de otra Pues ya qué Y empezó a leer Las vidas de los santos Una tras otra Una tras otra Y entonces Empezó a reflexionar Lo que ellos hicieron No lo puedo hacer yo No puedo esforzarme yo Por alcanzar la santidad No puedo hacer Lo que hizo Santo Domingo No puedo hacer Lo que hizo San Policarpo Y ese pensamiento Le estuvo dando vueltas No puedo hacer yo Lo que ellos hicieron Y es San Ignacio de Loyola Cuántos sermones Hemos escuchado Cuántos buenos consejos Nos han dado Y nosotros ¿Qué hacemos? Como dice San Pedro En su epístola Como el perro al vómito Volvemos al pecado Ya sabemos Lo que nos hace mal Ya conocemos Lo que nos lleva al infierno Pero como el perro Vuelve a comerse el vómito Nosotros volvemos a pecar Y a pecar Y a pecar Y a pecar Y como decía aquel poeta ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a pecar? Es que la santidad Es urgente No es algo Que podamos decir Ya que me retire Ya que termine mi carrera Ya que haga esto Ya que haga lo otro ¿Y cómo sabes Que vas a llegar? ¿Cómo sabes Que Dios te va a dar Un día de vida? La santidad La tenemos que alcanzar Hoy Porque el día de mañana Nadie lo tiene seguro Queridos fieles El llamado a la santidad Es una urgencia Mucho más el día de hoy Que los enemigos de la cruz Quieren borrar la santidad De la tierra Todo en todos lados Conspira contra la virtud cristiana Series Películas Televisión Música Todo está hecho Para impedirnos Alcanzar la santidad Aún lo más inocente Todo va marchado Con la ponzoña De la imperfección De la tibieza El mundo moderno Es un mundo Que glorifica Al pecado Y que trabaja Por alcanzar Al pecado Que aplaude La tibieza Que nos invita A olvidarnos Un poquito de Dios En nombre del placer Y la comodidad Hombre No seas tan exagerado ¿Para qué tanto rezar? ¿Para qué tanta mortificación? ¿Para qué ayunas? ¿En qué parte de la Biblia Dice que tienes que ayudar A ayunar? ¿En qué parte de la Biblia Dice que tienes que rezar El rosario? No No es necesario No seas exagerado No es para tanto Bueno Pregúntenle a los santos Si no es para tanto Y pregúntenle A los condenados Si no es para tanto Imaginemos Que traemos A los condenados Del infierno Y Dios Y Dios les da Diez minutos En esta vida ¿A dónde creen Que van a ir Ustedes Ellos? ¿A ver sus cuentas De banco? ¿A ir a visitar A todos sus admiradores? ¿O a buscar un confesor Para pedirle confesión? Creo que no debo De dar la respuesta Y si traemos a un santo Del cielo ¿A dónde iría? A rezar a la iglesia Para tener un mérito Más en el cielo Decía Santa Teresa A una religiosa Que se le apareció Ya estando en el cielo Hermana Si usted conociera La gloria Que nos da Un solo Ave María Me entendería Cuando le digo Que por ganar Ese mérito De un Ave María Estaría dispuesta A que me azotaran Hasta el fin del mundo Por ver un poquito Más a Dios No entendemos Lo que es la santidad No entendemos La urgencia De esto El mundo Quiere borrar La huella de Dios En la tierra ¿Y cuál es esa huella? La santidad No necesitamos libros No necesitamos argumentos Esos sobran Necesitamos santos Que hagan penitencia Santos que den Buen ejemplo Santos que convenzan Con sus buenas obras Con sus virtudes Eso es lo que Tenemos que hacer Solamente Pensamos Pensemos en los santos Que veneramos Ellos no se conformaron Con una vida tibia Sino que ardieron En amor por Dios Ellos nunca Decían Es suficiente No Se esforzaban Por trabajar Más y más Se cuenta De San Ignacio De Loyola Que él Hacía muchísimas Obras Muchísimo trabajo Y todavía Por las noches Cuando se merecía Un descanso De tanto trabajar De confesar De confesar De confesar De predicar De gobernar A la compañía De Jesús De educar A sacerdotes Por las noches Iba a los lugares De vicio A predicarle A los hombres Viciosos Y a las mujeres Ya nos cansamos Estoy cansado Estoy cansado Ya no puedo rezar Me duele la cabeza Ya no voy a ir a misa Me siento mal Así no pensaban Los santos Por eso son santos Y por eso nosotros No somos santos Hoy el mundo Necesita santos Es lo que necesita Corazones Que con su amor A Dios Se opongan A la tibieza Y al error No podemos decir Que la santidad Es un lujo Reservado A pocos No Muchas veces Nos quejamos Dios mío ¿Por qué permites Que haya tantos errores? ¿Por qué permites Que el modernismo Triunfe? ¿Por qué permites Que los malos Tengan tanto poder? ¿Y quién dice Que Dios lo permite? ¿No nos dio Dios El Evangelio Y siete sacramentos? ¿No nos dio Dios Sacerdotes Y apóstoles? ¿Con cuántos apóstoles Convirtió Nuestro Señor Al mundo? Doce Doce obispos Bastaron para Convertir al mundo ¿Cuántos tenemos El día de hoy? ¿Cuántos sacerdotes Hay? ¿Cuántos fieles hay? Pero no somos santos Ese es el problema No somos santos Ese es el único problema En tiempos De San Bernardo La iglesia Estaba peor Que en nuestros días Y por la santidad De un hombre Que convirtió a más La iglesia Se salvó Eso es lo que Necesitamos Santos No necesitamos Libros Ni argumentos Nada Necesitamos Santos Hay que Hay que Considerar El ejemplo De los santos Hay que Aprender De ellos Ellos nos Enseñan Lo que Realmente Es importante Queremos Recordar El ejemplo De un joven Que a los ojos Era un santo Era un santo Aún eso Tenía Si a todo Lo que la tierra Le llama Feliz Le podemos Agregar algo Era un santo Era muy virtuoso No había ofendido A Dios Entonces Su papá Lo comprometió Con una mujer Igual de piadosa Igual de santa Que él Mucho más rica Mucho más estimada Tenía la vida Que cualquier Hombre desearía Pero él Estimaba todo Por tierra ¿Por qué? Porque quería Ser religioso Desde muy niño Se sintió llamado Al sacerdocio Y él quería Ser un humilde Religioso Y entonces Cuando su padre Le insistía Hijo Te vas a casar Con tal princesa Que vamos Nos va a ser Muy ricos Es más Es muy santa Es muy piadosa Le van a dar Muchos hijos A Dios Y a la iglesia Él solamente Le decía Papá Yo no quiero Yo quiero Ser religioso Yo quiero Ser sacerdote Pero mira Hijo Vas a tener Muchos hijos Que le den Sacerdotes A la iglesia Vas a ayudar A la iglesia Vas a ayudar Al papa No Yo quiero Seguir a Cristo Yo quiero Ser religioso Y entonces Él insistía Aquel joven Insistía Papá Déjame ir Déjame ir Y su papá No le daba Permiso Entonces ¿Qué hacía Él? Hacía Mucha Penitencia Hacía Mucha Penitencia Y entonces Comía Poco Rezaba Mucho Y en su Cuarto Se azotaba Tomaba Látigos Para los Caballos Y por las Noches En vez de Dormir Se golpeaba Las espaldas Así Así lo Descubrió Su papá Un día Que Escuchando Los golpes En el Cuarto De su Hijo Corrió Espantado Para ver Qué Estaba Pasando Al querer Entrar No pudo Porque la Puerta Tenía Cerrojo Y se Asomó Por la Cerradura Y su Hijo Estaba De rodillas Con la Espalda Descubierta Llena De sangre Mientras Se golpeaba La espalda Y le decía Señor Hasta Cuándo Hasta Cuándo Me vas A tener Encerrado Aquí Hasta Cuándo Me vas A dejar Renunciar A todo Dios Tú sabes Que yo No quiero El dinero No quiero Las riquezas No quiero Los placeres Solamente Quiero ser Un pobre Religioso Porque los Hombres No me Dejan Señor Hasta Cuándo Y su Papá Se conmovió Y dijo Ya no Más Si se Quiere Ir de Religioso Que se Vayan Y lo Mandó Con lágrimas En los ojos Lo dejó Ir Y le dijo Hijo Mío Si es lo Que quieres Sé feliz Y vea Donde Dios Te llama Yo no Me voy A oponer Más Y aquel Joven Se fue Llorando Pero de Alegría Para ser Un humilde Religioso Que pedía Comida De limosna Que hacía Penitencia Que barría Que lavaba Los trastes Es San Luis Gonzaga Uno De los Más Grandes Santos Que Existe Ahora Entendemos Lo que Es ser Santo Es Querer Servir A Dios Eso Es lo Único Que Necesitamos Querer Servir A Dios El Testimonio De los Santos Nos Nos Enseña Que la Verdadera Riqueza Está En Dios Y Nos Debe Inspirar A Trabajar Por Alcanzar La Santidad Queridos Fieles No Podemos Quedarnos De Brazos Cruzados El El Mundo Moderno Quiere Hacernos Olvidar La Santidad Quiere Hacernos Creer Que La Santidad Es Para Pocos Pero No Cristo Lo Dijo Categóricamente En El Evangelio Sed Perfectos Como Vuestro Padre Celestial Es Perfecto No Nos Dio Opción Es Una Orden Y Un Mandamiento Tienen Que Ser Santos Eso Es Lo Que Dios Nos Pide Y Eso Es Lo Que La Iglesia Necesita Hombres Santos Esa Es Nuestra Vocación Podemos Ser Sacerdotes Religiosos Nos Podemos Casar Podemos Hacer Lo Que Queramos Pero Hay Que Ser Santos Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Por Eso Nos Tenemos Que Esforzar Y Eso Es Lo Que La Iglesia Nos Recuerda Que Allá En El Cielo Hay Muchos Santos Que Ni El Nombre Conocemos Hay Muchos Santos Que Ni Siquiera Sabemos Donde Vivieron O Si Alguien Se Acordó De Ellos Nadie Sabe Nada De Ellos Pero Están Allá En El Cielo De La misma Manera Ahorita Yo No sé Que Pruebas Tengan Ustedes Que Tentaciones Contra Que Estén Luchando Solamente Sé Una Cosa Que Dios Nuestro Señor Desde Toda La Eternidad Les Preparó Un Trono Allá En El Cielo Y Lo Leímos En El Apocalipsis Ahorita Allá Hay Un Trono Que Está Destinado Para Nosotros Pero Dios No Nos Va Obligar A Llegar Dios Nos Va Dejar Escoger Si Queremos O No Llegar De Nosotros Depende Si Nos Esforzamos Y Somos Generosos Con La Gracia De Dios Alcanzaremos La Santidad Eso Es Lo Que La Iglesia Nos Predica El Día De Hoy Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Lo Que Debemos Recordar Que Nacimos Para Una Cosa Para Ser Santos Y Que Si Eso No Hacemos Nuestra Vida Fue Inútil Todo Lo Que Hicimos Todo Lo Que Ganamos Miren Al Final Todos Vamos A morir Dios Nos Conceda Una Muerte Santa Que Es Una Muerte Santa Una Muerte Llena De Dolores De Enfermedades Conscientes Que Podamos Recibir Al Sacerdote Dios Nos La Conceda Pero Quizás No Quizás Dios Nos Mande Una Muerte Repentina No Lo Sabemos Pero Una Cosa Es Muy Cierta Y Es Que En El Momento De La Muerte Dios A Todos Nos Concede La Oportunidad De Arrepentirnos A Todos Y Y Y En La Hora De La Muerte Vamos A Ver Nuestra Vida Toda Resumida Y Entonces Vamos A Ver Las Cosas Como Realmente Las Deberíamos De Ver Ahorita Y Vamos A Decir Perdí El Tiempo En Esto Perdí El Tiempo Acá Perdí El Esfuerzo Allá Bueno Vamos A Trasladarnos Desde Ahorita Ese Momento De La Muerte Y De Aquí En Adelante Pensemos Esto Me Sirve Para La Eternidad Esto Me Sirve Para Salvarme Si No Me Sirve No Voy A Perder El Tiempo Hay Que Reflexionar Porque Si No Hacemos Esa Reflexión Ahorita La Vamos A Hacer En La Hora De La Muerte Todos Pero Va A Ser Demasiado Tarde Quizás No Haya Sacerdote Quizás No Tengamos Los Sacramentos No Lo Sabemos Dios Nuestro Señor En Su Infinita Misericordia Si Lo Sabe Pero Nos Avisa Para Que Estemos Alerta Y Sobre Aviso Reflexionemos En Eso Solamente Debemos Hacer Una Cosa Ser Santos Y Si No Lo Somos Llevamos Toda La Vida Perdida Y Hay Que Empezar A Trabajar Y Algún Día Dios Recompensará Nuestros Nuestros Esfuerzos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo